hola a todos en este vídeo hablaremos sobre el flipsy de un lugar tan misterioso que vengo a explicar en este nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar sobre varios temas como fnaf world los seres de agonía free victim entre otros temas sin más introducción comenzamos con el vídeo primero hablemos sobre fnaf world es una parte del flipsy de donde las almas esperan a ser liberadas una entidad con apariencia de fredbear crea al protagonista de fnaf world para juntar las memorias de free victim siendo exactamente en el final de los relojes siendo un paralelismo a los final de fnaf 4 y los minijuegos de fnaf 3 los minijuegos de los relojes son similares a los de fnaf 3 ya que estas memorias fueron usadas para que las almas sean liberadas y suceda el apiece de volviendo con fnaf world al terminar el final de los relojes recibimos un trofeo de una alma que no llora ya que esta alma es una manera de decir que fue liberada dándonos a entender que el apiece de ella sucedió los seres de agonía son objetos que fueron infectado con estas emoción siendo como la piscina de bolas el peluche de fredbear o leanor también hay seres de agonía como shadow bonnie de idean se que se alimenta de agonía agonía es un ser de agonía que es creado por la alma de william y la agonía desprendida de leanor también como la entidad del pozo de bolas de yeyoutin el enemigo de into the pit este sentimiento es el más fuerte ya que es el conjunto de varias otras emociones como tristeza rabia melancolía entre otras hablemos sobre into the pit la historia la historia ya la conocemos todos aquí les vengo a hablar de la entidad del pozo de bolas de yeyoutin esta entidad se creó al meter almas enceradas en las bolas del pozo de bolas al haber tanto sufrimiento se creó esta entidad que fue creado por la agonía que había ahí no sólo eso al ser un ser de agonía y los recuerdos de los asesinatos de william obteniendo la apariencia de spring bonnie pero siendo un ser de carne y huesos este lugar está en el flipside ya que ahí están todo el escenario que vemos en el juego y en el libro ya que hablamos sobre into the pit hablemos sobre la entidad perisepal de estas historias eleanor la principal enemiga en estos libros esta personaje aparece en casi todos las historias de los libros de los fazbear frit ya que ella se hace pasar como otros personajes como shadow bonnie en idean sec black bird en la historia del mismo nombre y una 35 como la entidad que movía a ellie también eleanor se manifiestará como otro personaje en la última tecustom night esto confirmado gracias la historia de man in the room 1280 ella entra el sueño y se manifiestará como de stexor ahora hablemos sobre ugn la ugn es un flipside que andrew al estar en un cuerpo con agonía que es el de william afton acede al flipside y crea la ugn para torturar a william afton eternamente siendo varios recuerdos como nild marie en art siendo personajes que sólo una personaje conocéis y no me creen que esto es el flipside aquí entera old man con sequencia siendo que él es una entidad del flipside y no sólo este personaje ya dos personajes de fnaf world siendo white rabbit y bones bot ahora hablemos sobre man in the room 1280 unas enfermeras encuentran a un hombre en muy mal estado al que las enfermeras les tiene miedo ya que este hombre tiene unas vibras pasadas al desconectarlo no lo pueden matar ya que una entidad no lo deja ya que cada intento no lo logran un cura lo intenta llevar a un almacén de fazbear entertainment al llevarlo el explota siendo exparcido por todos lados y aquí entra la historia de fetish en drew el alma entra dentro de fetish cuando es destruido su batería aún poseída termina en el stick to write ahora pasemos con los epílogos donde el enrew y hack 2 de las tras almas del stick to write donde william siendo la tercera alma escondida se apodrea del cuerpo del stick to write y crea un cuerpo lleno de agonía que es controlado por william hasta que llegue eleanor y toma el cuerpo y lo controla pero larsón un detective encuentra a los restos de puppet esta se comunica con larsón y le dice que la lance al monstruo de agonía acabando con los restos de william afton con esto eleanor escapa y hack accede a la piscina de bolas y altera los recursos de las piscinas de bolas acabando con la entidad y con este puente hacia el flipside old man consequences es un ser muy misterioso este es un ente del flipside él está en su propia parte del flipside que es una especie de infierno o algo similar la única forma de salir es entrando al lago aún sabemos qué significa esta zona pero este personaje ha aparecido en muchos juegos en fnaf world es un personaje que simplemente aparece al pasar el tercer nivel del flipside yendo a esta zona al meterse al pozo conseguiremos el final malo después lo vemos en ultimate custom night como enemigo pero también podremos acceder al flipside y a su zona donde él se meta al pozo el gritar el nombre de michael y henry a old man consequences lo volvimos a ver en el wanted pero en la versión de móviles en el mini game de princess que es donde nos aconseja en la parte final antes de enfrentarnos al boss lo volvemos a ver en el juego secuela de el wanted five niggas at freddy security breach donde nos vuelve a aconsejar lo volvemos a ver en el wanted 2 donde nos hace un truque le damos la máscara bani y nos entrega el peluche de glipstrap lo curioso es que desde el wanted de móviles la apariencia de este personaje es la de un viejo hombre rojo se supo su nombre por los archivos de el wanted security breach y el wanted 2 en este último hace algo más que aconsejarnos hablemos sobre mi mic y su relación con el flipside quien más es un ser diagónico quien está haciendo el enemigo de security breach ruin el wanted 1 y 2 si de mini acceder al flipside para acceder a él necesitas un cuerpo que desborde agonía como lo es william afton ya que en riu accedió al flipside gracias a la agonía del cuerpo de william afton esto en man in the rom 1280 yen loud o un objeto lleno de agonía como lo es la piscina de bolas de hinto de pit necesita un ser que desborde agonía y usarlo como batería agonía con este requisito puedes viajar al flipside mini que es un endo esqueleto creado por edwin murray para que emite los comportamientos de su hijo david para que él tenga un compañero con quien divertirse pero por un desafortunado accidente david murió y su padre se desquito con mi mic desarmándolo y armándolo una y otra vez provocando que se llene de agonía fazbear entertainment encontró los planos y lo creó como un programa mente colmena que va aprendiendo a imitar los comportamientos usándolo como empleados usado la mente del mimic original que fue infectado con agonía siendo llamado el programa como mimic 1 con esto pasaría un suceso que volvería a mimir como un asesino el programa fue tan lejos que se apoderó de un animatrónicos llamado como tiger rock también se convirtió en glitch trap un virus digital mi mic puede acceder al flipside gracias a que es un ser de agonía y esto lo sabemos ya que puede acceder a las memorias de él si con los peluches de trato de el cuantedo si tienen un poquito de plata extra háganse miembros del canal con esto podrán adquirir beneficios como ser saludados al final de los vídeos sugerir vídeos que se harán tarde o temprano esto desde el segundo nivel stickers exclusivos y más también tengo un nuevo y reacondicionado servidor de discord un anunce y platiquen mensualmente se meterá más contenido al discord oficial del canal síganme en twitter donde subo publicación casi diarias noticias o algún otro tema también síganme en instagram donde subo algunas miniaturas para que se spoileen de futuros vídeos adiós adiós